Bien, en los viejos tiempos confiábamos en lo que nos contaban los testigos sobre lo que veían en el cielo, pero ahora tenemos montañas de videos registrados por pilotos de la Marina de los Estados Unidos y los hemos analizado cuadro por cuadro. Esto es una mina de oro de información. Nos hemos dado cuenta de que se desplazan a velocidades de Mach 3 a Mach 20, eso es 20 veces la velocidad del sonido. Las fuerzas G que experimentan cuando vuelan en zigzag es 100 veces mayor a la gravedad de la Tierra. Ellos pueden descender hasta 80,000 pies en cuestión de segundos y al parecer pueden sumergirse en el agua. Ahora, compara esto con la tecnología moderna actual. Apenas hemos podido alcanzar el Mach 20 con algo llamado dron hipersónico. Creemos que las fuerzas G son tan grandes que probablemente no haya nadie dentro de estas naves. Una persona sería aplastada por las fuerzas G en el zigzagueo por el aire. Ese sería el costo. Así que hemos pensado que podrían ser cibernéticos con partes mecánicas y partes biológicas. No lo sabemos con certeza, pero aquí la cuestión es qué son ellos. Bien, aquí es donde estamos empujando los límites de lo que Rusia y China serían capaces de hacer. Los tres países han admitido que están trabajando en armas hipersónicas, pero esto es tecnología de vanguardia. Estados Unidos abandonó la tecnología hipersónica hace dos años porque es muy inestable. Cuando zigzaguean, fácilmente se salen de control. Aquí fue cuando los militares dijeron, bueno, dejemos eso para una fecha posterior. Ahora, por supuesto, las tres potencias, China, Rusia y Estados Unidos, están muy interesadas en los drones hipersónicos. Pero por otro lado, ves a estos platillos voladores que vienen desde muchas décadas atrás, antes de que se pensara en los drones hipersónicos por parte de los militares. Entonces, ¿qué son? Bueno, la respuesta corta es, no lo sabemos. Tal vez haya algún tipo de experimento ultrasecreto, cosa de la que no hemos oído hablar. Pero el ejército de los Estados Unidos prácticamente admitió en una frase, no son nuestros. No sabemos lo que eso significa. Si lees con mucha atención todo el análisis de los militares en torno a este fenómeno, entenderás que el ejército de los Estados Unidos admite que sí hay ahí una tecnología con la que no estamos familiarizados. Estas cosas pueden realizar giros y maniobras que no podemos igualar. No es uno de los nuestros. Quizás sea uno de los suyos. Y entonces también mencionaron a otros. Rusia, China o quizás otra potencia secreta con la que tampoco estamos familiarizados. Pero, ¿qué significa otros? No lo sabemos con certeza. Pero creo que los militares ahora han admitido que podrían ser extraterrestres. No lo dijeron, pero dejaron abierta la posibilidad. Entonces creo que si realmente hay extraterrestres entre nosotros, ciertamente no lo sé con certeza, existe la probabilidad de que nos hayan estado observando desde hace décadas, no solo recientemente, sino desde hace muchas décadas. Hay videos, muchos de ellos son bastante antiguos. Es probable que nos encuentren muy curiosos y puede ser que estén interesados en nosotros. Pero probablemente solamente sea eso.